El FURIO OSCURA Iban a regalar unas cositas Entonces un poco Me dio el gustito ese de decir Bueno, si van a regalar unas cosas para los pibes Me parece correcto que Yo vaya a su equipo Si van a regalar cosas para ustedes A mi me sirve Entonces estuvimos hablando ahí En tentativa con el equipo Y me dijeron que bueno Todos los que ganaran una partida privada Ellos van a estar en el directo hoy Anotando a todos los ganadores De las partidas privadas Voy a tirar a ustedes que ahora que somos poco Les voy a ir tirando la data Porque yo sé que a ustedes les gusta eso Que tienen un poquito de sorteo, un poquito de regalito Todos los que jueguen A partir de hoy Hasta la semana que viene Que va a ser lo más seguro Este domingo no El otro domingo y ganen su partida Ellos van a estar pendientes Ahí en el chat y van a estar anotando los ganadores Sé que algunos jugadores No van a ganar su partida Porque sé que hay jugadores muy buenos Del otro lado Los que no van a ganar su partida Tienen otro método de participar El método de participar Es por Instagram Bueno, ahí ya Se va a jugar Van a salir sorteados Como quien dice Van a jugar Todos los ganadores Y los otros se van a Van a entrar Al juego Por Instagram ¿No? Tienen que seguir Una descripción ahí Unos pasos Y ya estamos ¿Es un torneo o es el Facu Reye? No, no, no Es clasificatoria Facu El torneo va a ser Este domingo no El otro domingo Siguiente domingo Este domingo no El otro domingo Torneo Ruculín De parte de los muchachos de Furia Oscura Por ahí Que se pusieron a 10 ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué me estás hablando del torneo? ¿Cómo es, Benny? ¿De qué me estás hablando? Bueno Cuando me hagan Cuando hagan la miniatura Les voy a colgar la miniatura Y les voy a pasar el enlace Muchachos Para que vayan por ahí Listo Tan simple como eso Por el momento No me ha llegado la miniatura Pero sé que están en el chat Anotando a los ganadores Así que ya con eso Ya me basta Muchachos Ya los voy a poner a trabajar Que se pongan a trabajar ahí Ojo Ganó Ganó Franco Chino Por ahí Es la primera Después me van a pasar una lista Con todos los ganadores Ahí tenemos anotado Franco Chino 09 Por ahí Anotérmelo por ahí Es el primero de hoy No sé intercambiar Si supiera intercambiar Con el pin que voy Tendría que ser Un crack Muchachos Tendría que estar despegado Acá se están pegando Se están dando de abajo Ojo Ojo Bien comido Bien comido Bien comido Ese luz 198 por ahí Z Z Z Z Z Z Z Z No se salgan Anoten los videos Ahí Vayan anotándolo Ahí que están anotando Es un momento ZZ Punto Guión Punto S3 D4 Punto La quemó toda Con el nombre Bueno Lo único Que le sirve Ahora Bueno Ojo Ojo Se quebró la fienta Mano a mano Mano a mano Mano a mano Muchacho Bueno Si le lleva el amigo Se pone mano a mano Se lo lleva nomás ¿No? ¿No? Toma 80 por ahí Le está curando el amigo Bueno Se termina acá A tu casa por ahí Ganó el giro con el Pikachu A huevo Ay el giro con el Pikachu A huevo Muchacho Ay el giro con el Pikachu A huevo Ay el giro contra el mundo Mieaa El giro contra el mundo No tiene vida Bueno Se la tiene que jugar acá A meter un 200 ¿Quedan cuatro? Son muchos los que quedan Ahí murió uno Se la tiene que jugar No No Se quebró A su casa Labriano por ahí Quedó el 3-Up Ojo el 3-Up Estaba vegetativo Ahí A puro pez Queda uno Está mano a mano Le queda el último Último pescadito que se come Y ganó el 3-Up Muchacho Anótenlo por ahí 3-Up 69 Demostrando un poco De level Level pescadero ¿No? Pescadero Le subieron nomás No juega lo maldito Nadie está más alto que yo Dice Psycho Tengo 4000 pescado Y lo va a buscar nomás Que ratón Se va Se va Se termina por pescado Esto Ojo Me suicidio yo solo Dice ¿Puedo clasificar? Todos pueden clasificar Muchacho La ganó el Psycho Anótelo por ahí Al Psycho Yo no lo puedo creer Esto No lo puedo creer ¿La puede ganar el 3-Up? Tengo miedo Tiene mucho pescado Si yo hubiera hecho lo mismo Se va corriendo Y después se va a comer Los pescados Correcto Correcto Tiene mucho pescado La hizo bien La hizo bien Murió uno Bajaron a buscarlo Muere que está ahí Y ganó el 3-Up Y ganó el 3-Up Con el 3-Up Ganó por ahí Qué grande el 3-Up Que clasificó al Pep Garra ¿Qué es el Pep Garra? Mamita Que el 3-Up Le da la vida Le dio la vida Le dio la vida No lo puedo creer No, no Lo que la está No No La estaba remando Como el O'Kotraejar El 2 no existe Apareció por ahí La estaba remando Como el O'Kotraejar Tiene 5 pescados Tiene 5 pescados Estaba ruculiendo Se viene La puede ganar Mañana estaré cortando el sueño Dice Algunos Si estás por ahí La fanpage Me pasa la fanpage Así Así les mandan el mensaje Por Instagram Ahí Los que quieran ser moderador Que ya somos 1900 Y no tiene el moderador De los 1900 Muchachos Simplemente Avisarles por ahí Para que bueno Los que quieran ser moderador Rapidito Rapidito Van por ahí Le mandan un mensaje interno A la página Y la página Después me va a contactar Conmigo Para poder Para poder meterlos A todos En la lista De los que quieran ser moderadores Y hacemos votación Como hicimos la última vez Muchachos Ganó por ahí L2 No existe L2- No existe Mamita querida L2- No existe Acaba de ganar Su partida Murió el Nixxu Por ahí Murió el Nixxu Daener contra el Nixxu Se viene Cansei Busca el modo Repetición Ragnar Y manda clip Dice Mató 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 A uno El Nixxu Entró Esa bomba Entró Fresquísima CQ Camus Por ahí Allá hay uno En la fogata CQ Camus Con el anónimo En la fogata Ahí hay otro Por ahí A su casa Por ahí CQ Camus Y anónimo 259 Una lástima El anónimo Que podía haber clasificado Pero no se sabe el nombre Muchachos Pónganse el nombre CQ Camus Por ahí Búsquenlo después En la repe Busquen en la repe Quiero ver las repes Muchachos Pórtesen bien Coman la comida Nos veo mañana Los quiero mucho Y gracias a todos Voy a ver Cómo hago yo Después Para tratar de sacar Clip de esta partida Que fue una locura Vamos arriba Los pibes A su casa